¿Qué es la seguridad humana? Lo que ustedes pueden ver ahí son los derechos humanos, es el desarrollo y la paz. Esos son los tres ejes de nuestra seguridad humana y eso lo debemos de tener claro todos. Todos es la institucionalidad. Todos los que hacemos parte de la seguridad, todos los que hacemos parte del desarrollo, todos los que hacemos parte de Colombia tenemos que girar en esos tres ejes. Los derechos humanos, el desarrollo y la paz. Pero ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de libertad para vivir con dignidad, que es lo que no tienen los araucanos por las constantes amenazas y los constantes asesinatos y todo lo que causan el grupo armado organizado LN y el grupo organizado residual Estado Mayor Central, FARC-EP. Ellos son los culpables de que esto no pasa. Entonces, libertad para vivir con dignidad, eso hace parte del respeto a nuestros derechos humanos. Y ustedes encuentran ahí mucho más quienes nos ayudan a que esto se cumpla. Y entonces ahí miramos la Procuraduría, miramos la Atensoría, la Contraloría, la Registraduría y nuestro Instituto de Bienestar Familiar. Ellos nos ayudan para que los derechos humanos no se violen, para que se cumplan con la normatividad de los derechos humanos y para poder en un futuro tener esta libertad para vivir con dignidad. Cuando nosotros hablamos del desarrollo dentro de la seguridad humana, se habla de libertad para vivir sin miseria. Y aquí está nuestro escudo de la Gobernación de Arauca. Y ese escudo de la Gobernación de Arauca representa a todos ustedes. Representa al Gobernador, representa a la Asamblea, representa a los alcaldes, representa a los consejos, representa al pueblo araucano. Ahí está representado el pueblo araucano. Somos todos buscando el desarrollo del Departamento Arauca. Y todos en cabeza de quién? De la Gobernación. Ahí eso lo tenemos que tener nosotros claro y es que ese desarrollo se lleva a cabo, como lo decían ahorita anteriormente, con ese plan de desarrollo que ustedes aprobaron y que ustedes van a trabajar de la mano con nosotros para poder que ese plan de desarrollo se ejecuta y se ejecuta y se lleve a buen término. Y luego viene la paz. La paz. Que dice libertad para vivir sin miedo. Y ahí estamos acá. Está la Defensa Civil, está la Cruz Roja, está la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea. Aquí está representado el Escudo de la Octava Visión como Ejército Nacional, la Fuerza de Tarea Quirón, de la cual yo soy el comandante. Nuestra Brigada 18, que es históricamente recordada aquí por los araucanos, la Fiscalía y todas las entidades que hacen parte. Ahí es el Escudo de la Migración. Todos los que participamos para contribuir a la paz del territorio, a la paz del pueblo araucano. En esos tres ejes, digamos lo que con esas instituciones, es que nosotros logramos contribuir y trabajar por esa seguridad humana. Ahí estamos los responsables, los responsables de que todo suceda. Y cuando sumamos todos, pues cuando sumamos esos tres ejes y quiénes son los que trabajamos para que esos tres ejes avancen, pues ahí está la institucionalidad. La fuerza pública, las instituciones y todos participando para que esa seguridad humana avance y cumpla sus objetivos en esos tres ejes tan importantes. Nosotros tenemos un plan integral de seguridad. Este plan integral de seguridad va enfocado y va alineado con la ayuda anterior cuando miramos el tema de la seguridad humana. Y la seguridad humana es aquí, estamos hablando de la seguridad humana con los tres ejes que les acabo de decir. Y todos los problemas, todos los problemas que tiene el departamento, pero todos aquí en los 360 grados ayudando a solucionar esos problemas para llegar al final o al estado final deseado, que es la estabilidad del territorio y la protección de la población civil. Hay algunas líneas estratégicas de trabajo que desarrollamos como ejército nacional, como fuerza pública. y es que nosotros desarrollamos operaciones militares y policiales, que más adelante les voy a contar dónde estamos. Que hay un relacionamiento regional y ese relacionamiento regional, pues es con todas las instituciones, con nuestro gobernador, con ustedes, con los consejos, con los alcaldes, con los presidentes de Junta Acción Comunal, que me decía aquí, escuchaba atentamente a nuestro secretario de gobierno que va a haber una reunión, ojalá podamos participar para poder interactuar con nuestros presidentes de Junta Acción Comunal, que a veces es difícil en el territorio poderlo hacer, para poder escuchar de primera mano cuáles son sus necesidades y en qué más les podemos colaborar nosotros como ejército nacional. El tema de inteligencia, eso es un trabajo permanente, aquí está el tema de la judicialización. Y hoy, no veo la fiscalía, pero la fiscalía juega un papel importante. Aquí todos hablamos de extorsión, hablamos de secuestro, hablamos de narcotráfico, hablamos de asesinatos, hablamos de desapariciones. Y resulta que la Fiscalía General de la Nación juega un papel importante porque es la que desarrolla estos procesos de investigación para llevar a feliz término estableciendo quién es el responsable con nombre propio, con nombre propio. Entonces, aquí están los procesos de judicialización que permanentemente nosotros como ejército nacional, la policía y la Armada Nacional, vivimos alimentando esos procesos de todas esas situaciones especiales que se presentan en el departamento, como son los homicidios que a la fecha llevamos 78, que ahorita les voy a contar un poquito más al detalle de eso. Las comunicaciones estratégicas, comunicaciones estratégicas, por aquí veo a nuestros periodistas, y aquí lo hablaban, no sé quién hablaba, creo que era el Secretario de Gobierno también, que a veces no contamos lo que hacemos. Y no contamos lo que hacemos no solamente la Fuerza Pública, sino también ustedes como gobierno, que a veces se hacen muchas cosas por el departamento, pero omitimos contarle a la comunidad qué es el trabajo que se está desarrollando. La acción integral es el trabajo con la comunidad, ahora les voy a contar cómo en esas veredas alejadas donde me dicen que hacían 12 años no veían un soldado, por ahí en la vereda, pero cero. Me decían que hacía 12 años no veía un soldado, cómo esa gente el primer día nos miraron. Gracias. 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 Gracias.